Esta noche en EBTV Miami vamos a hablar de los retos que tiene Petro como presidente de Colombia. Primero, apaciguar los mercados, calmarlos, porque él, aunque moderó su discurso en el último tramo de la campaña, hay quienes creen que ahora va a retomar lo que siempre ha sido, aunque ahora prometa aplicar el capitalismo, sugirió, habría sugerido según expertos en su discurso, de victoria, que podría llevar adelante una economía controlada, regulada. Pero también va a tener que enfrentarse a los militares, militares que van a tener que rendir pleitesía, obedecer, jurar lealtad a un hombre que aun cuando se retire en los 90, representa a esas guerrillas de izquierda que esa institución castrense de Colombia ha combatido durante 6 décadas. No solo eso, aun cuando tiene una buena bancada en el Congreso, hay quienes creen que ahora debe construir mayoría, porque tiene un país completamente dividido. Pero como está acompañado por algunos políticos tradicionales, pues podrían hacerle el lobby para construirlas. Pero ¿qué va a hacer la derecha opositora? ¿Qué ha sido la mayoría desde el punto de vista ideológico en esa nación? Van a poder unirse y ser lo suficientemente fuertes para obligar a Petro a gobernar como un estadista y no como un dictador. Por todo eso, esta noche en EBTV Miami, en algunas noches, a las 8 los espero.